y recuerde este fin de semana no se puede perder nuestra expo no recuérdese que la segunda del año y va a estar súper súper entretenida tanto vamos a tener pinta carita para todos los niñitos que van a venir acompañando a su mamá como les gusta a ellos de diferentes personajes va a haber concurso donde van a estar los premios y lo vamos a hacer todo acá en el set todo va a ser acá en el durante nuestra exposición así que tienen que estar muy atenta ese día que venga usted a nuestra ecua y por supuesto no van a estar todos los kits va a haber material para trabajar y trabajos terminados trabajos muy bonitos tenemos interesantes invitadas no con trabajos muy muy bonitos así que las invitamos para que venga este fin de semana no se lo puede perder amiga porque va a estar muy muy y muchos de nuestras monitoras también traen adelanto navideño usted que le gusta disfrutar de hacer estas cosas de navidad y va a haber un adelanto navideño así que hasta pero súper súper bien no se lo pierda amiga no se lo pierda que vamos a estar el día sábado desde las 10 y media de la mañana hasta las 19 30 horas y el día domingo de las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde así que las esperamos vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga jazna ella ya estamos listas vamos a hacer una una muñeca de nieve no o un monito no no ella no es un bonito es una un muñeco de nieve pero en esta ocasión es un ella ahí está como estas ya no bienvenido muy bien muchas gracias señora cam como están ustedes en su casa espero que preparadas para comenzar esta última semana antes de expo fácil para que vengan a ver a todas nuestras compañeras este fin de semana como ya les había anunciado la señora cam vamos a realizar esta linda muñeca de nieve primera vez yo creo que voy a realizar una muñeca habíamos hecho puros muñecos llevamos años haciendo trabajos navideños y es la primera vez así que estamos debutando con esta señorita bastante tierna entretenida su ropa con su tul con sus moñitos muy fácil de realizar y vamos a ir viendo un paso a paso fácil para ver donde su muñeca hermosa que le quedó no hay que verla de pies y para que luzca sus zapatos sus calcetas también ante esta sus zapatitos ahí ven con su brochecito sus calcetitas sus piernas blancas su tul esa es la idea que sea muy coqueta ella con su tul su ropita y todos los detalles que ustedes puedan hacer si saben y la guía cuando me gusta 20 ya una bufandita ahí ya está entrando en el mundo de los tejidos esta la hice yo intento no más intento pero me quedo me quedo bonita luce muy linda que es linda tener esta hermosa muñeca y sentadita en el árbol y la vamos a poner para regalarla también quedaría muy muy hermosa ella está hecha con polar o pañol en compañolencia exactamente muy hermosa te quedo muchas gracias vamos a ir vamos a trabajar dando todas las partes como siempre los moldes van están publicados en facebook casa puccini álbum de fotos navidad 2019 ahí los van a encontrar lo primero que van a hacer el cuerpo lo tenemos dos partes cuello incluido bajamos tenemos la cadera y en la parte baja si ustedes se fijan tenemos esta curvatura y un centro que ahí donde encajan las piernas que son bien importante si ustedes quieren ponerlas por dentro tendrían que hacerlo recto pero este corte nos permite encajar las piernas y que se vea más estético elijan una de las partes para que sea la parte de atrás y la otra la delantera y lo primero que van a hacer ustedes en la parte de atrás es poner la parte de atrás de su chaqueta cosemos solamente partes internas que quiere decir cuello y parte baja de la chaqueta la vamos a firmar tenemos la parte de atrás el delantero el delantero tenemos dos partes que conforman la chaqueta yo estoy ocupando un pañol en sí estampado en celeste con estrellas pueden ocupar polar pueden ocupar pañol en sí liso pañol en sí liso pongan de lentejuelas pongan imitación de extras copos de nieve lo que ustedes tengan y le dan ese toque distinto y lo le dan ese eso entretenido que tiene el diseño ponemos uno de los lados primero en este caso la derecha y el por el que va hacia la izquierda por encima porque aquí vamos a poner los botones que vamos a hacer a coser externo cuello parte externa parte baja de la chaqueta y vamos a coser también con punto festón la orillita toda esta orillita y la cerramos cuando tenemos eso listo y cosido recién ubicamos la parte de atrás y vamos a hacer cambios de hilo por ejemplo vamos a trabajar con celeste en las partes celestes con blanco en las partes blancas tendríamos que ir cambiando hilos cierto a medida que vamos cosiendo si cosemos todo con blanco no tenemos complicación empezamos a coser desde la parte baja con punto festón normal damos la vuelta acá si cambiamos hilo a celeste como ustedes quieran si no seguimos con blanco llegamos a la parte superior y antes de llegar a la mitad tenemos eso cosido vamos a ubicar los limpia pipa porque porque necesitamos que tenga resistencia el cuello tenemos una cabeza bastante grande que le va a dar bastante peso al cuello dos limpia pipa los doblamos con la mitad lo trenzamos es muy blandito puede ser un poquito también de maqueta de 6 milímetros de diámetro de 8 milímetros de diámetro no más que eso pero en este caso tenemos algo que es más flexible y más amigable y lo ponemos por dentro y vamos a dejar afuera unos 4 o 5 centímetros y continuamos cosiendo cuando lleguemos a este punto aproximadamente un poquito más abajo en el hombro pero voy a firmar vamos a tomar dos limpia pipa más y vamos a hacer lo siguiente lo vamos a doblar en el centro de esta manera vamos a doblar para los lados dejando como esta parte levantada y vamos a hacer los hombros ahí y ahí se fijan de esa manera va a quedar y esto lo vamos a poner por dentro se supone ya tenemos algo cosido cierto el cuellito cosido y lo vamos a poner por dentro de esta manera y lo vamos a encajar en el cuello también que nos quede encajadito y después lo vamos a coser y vamos a continuar cosiendo hacia abajo normalmente antes de continuar desde este punto hacia abajo rellenamos el cuello tanto por delante como por detrás que no quede el limpia pipas pegado hacia adelante o hacia atrás relleno por los dos lados y lo mismo hacia abajo bien relleno y a medida que vamos bajando vamos rellenando rellenamos parte baja y el espacio nos vaya quedando vamos rellenando y cerramos y eso nos va a quedar de esta manera yo ya lo tengo avanzado ahí está se fijan tenemos el corte de la ropa y tenemos la costura por ambos lados y en la parte superior tenemos el limpia pipa y por dentro que no lo puedo tocar porque tienen algodón tenemos ya esa estructura que hicimos de limpia pipa tiene que ser compacto si tiene que estar duro no 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 que no quede muy blando por el hecho de que va a soportar cabeza va a soportar brazos y después va a soportar piernas todo eso va a ir cocido a la misma estructura esta va a ser como la base y todo lo demás va cocido a ella así que bien relleno para que no se desarme cabeza dos veces bastante fácil de hacer lo único que nosotros tenemos que tener la precaución siempre es de dejar aproximadamente unos 2 o 3 centímetros en la parte central de abertura para poder meter el cuello cómo va a quedar de esta manera para allá bien relleno también un relleno firme si ustedes se fijan acá tiene una pequeña hendidura yo desde ahí cosí los ojos pero esto después va a quedar tapado con el moño así que no se preocupen los ojos no los cosa desde atrás porque eso sí que se va a ver la otra opción para coser los ojos es desde acá o desde la nariz porque nosotros después vamos a tapar así que tiene las tres opciones por dentro por arriba o por el centro se fijaron bien cocidos los ojitos y bien hundiditos tenemos la abertura quiero que se fijen muy bien en esto que vamos a hacer porque lo he visto muchas veces mal hecho y cuando queda mal hecho el cuello realmente se ve feito entonces fíjense bien yo tengo la abertura que hago ahora con el mismo hilo yo estaba cosiendo si no unen más por supuesto puntada envolvente por todo el contorno ahí continuamos envolvente acá al otro lado vamos a continuar hasta llegar al comienzo vamos a firmar el alfiler un ratito aquí abrimos con los dedos si quieren con la tijera recto sin cortar los hilos de los ojos que eso es muy importante o si ustedes han cosido algo más sin cortar esos hilos tomamos y lo vamos a poner dentro probemos primero porque puede que esto nos quede muy largo y va a haber que doblarlo así que probémoslo a ver si nos queda bien nos quedó muy bien fíjense que yo al introducir la cabeza inmediatamente esto se va hacia adentro se fijan inmediatamente se fue hacia adentro no nos queda hacia afuera no lo cosan hacia afuera esto inmediatamente se se enrosca hacia adentro entonces como yo hice puntada envolvente yo ahora voy a tirar y cuando yo tire esto se va a recoger y yo acá por detrás voy a hacer ahora voy a hacer unas dos o tres puntadas nada más pero ustedes lo cosen bien tratando de introducir la aguja por dentro de éste tenemos un pliegue ahí se fijan por ahí por entre ese pliegue es donde nosotros pasamos la aguja para que no se vean los hilos hacia afuera no cosas los cuellos directos afuera porque realmente no se ve bien a no ser que ustedes lo vayan a tapar citaban absolutamente todas las costuras y no se les ve nada nada lo hacen pero si no eviten el dejar las costuras a la vista porque realmente se ve mal lo más escondidas posibles en esa misma vueltecita que se le hace aquí se fijan tenemos una como una vueltecita como que se va hacia adentro un poquito el género ahí es donde nosotros como que se produce un doble es así de la palabra un doble es hacia adentro ahí en el doble es hay que hacer hay que coser para que no se vea se fijan que no se ve pero ahí no tiramos sino que ya vamos como cociendo suavecito yo ya tiré al principio cuando hice la puntada envolvente cuando puse la cabeza yo ya tiré eso ya me quedó firme pero se puede salir porque se tira le va a quedar con arrugas con pliegue el cuello exactamente pero es que eso pasa cuando lo hacemos con pespunte hacemos el pespunte completo por la orilla tiende a recoger pero recoger recto cuando nosotros hacemos la puntada envolvente recoge pero se va hacia adentro y esa es la idea esa es la diferencia entre hacer el punto hilván o un pespunte y el recoger con este como le llaman puntada envolvente y yo voy a rematar acá para poder continuar pero esto realmente me interesaba explicar bien carlo y que ustedes lo vieran porque he visto muchos trabajos que quedan los hilos hacia afuera y esa no es la terminación ahí vamos a cortar acá y tenemos listo que vamos a hacer ahora la decoración la vamos a hacer al último porque si no se nos van a empezar a caer cierto las las decoraciones que tengamos así que las vamos a hacer al final brazos muy fáciles de hacer cuatro veces siempre cosemos desde arriba damos la vuelta rellenamos partes bajas y a medida que vamos subiendo vamos rellenando cierto todas las partes más delgadas lo hacemos dos veces y nos va a quedar de esta forma recuerden que reduce porque reduce por el algodón el volumen hacia arriba se fijan y reduce un poco el tamaño por eso se ve más pequeño que el molde tenemos dos veces mangas las mangas cuatro veces en el mismo color ojalá del vestido si no ustedes combinen y cosemos solo parte externa con punto festón también solo parte externa y dejamos abierta la parte de abajo si la dejamos sin costura siempre se tapa como nos va a quedar de esta manera yo la dejé sin costura porque voy a tapar esa orilla y la voy a tapar con pasamanería si ustedes se fijan tenemos en este caso mucho tornasol casi nada de de dorado ni plateado en realidad nada de dorado y plateado el plateado solamente es como que esa blondita es como que está esa de lana es como si fuese de lana así y tiene como tornasol y como es como trenzadita es bastante entretenida para navidad tenemos como les decía poquito plateado nada más que los botones pero todo lo demás tornasol y por eso quería darle este toque también tornasol de esta manera tapamos las orillas siempre si no hay costura se tapa y eso hay que rematar o no es necesario pero con una gotita de silicona aunque hay y hay una gotita de silicona en la misma pasamanería es como bastante fibrosa y al ser fibrosas al ser como áspera tiende a entrelazar mejor las fibras de la silicona cuando se va secando y pega bastante bien así que tenemos suerte en ese caso con este tipo de pasamanería y vamos a poner aquí en los brazos abrimos y introducimos el brazo nos va a quedar un poquito más arriba pero eso le da como un toque a la manguita distinto vamos a poner la otra manga sacamos todos los alfileres que podamos tener por ahí la vamos a coser inmediatamente para continuar con una de las partes que yo creo que son las más complicadas que es los zapatos nada más que eso todo lo demás es bastante fácil de realizar los zapatos nada más nos pueden complicar un poquito yo aquí ya tengo mis agujas enhebradas aguja para soft no se preocupen tanto del grosor de la aguja preocúpense más del largo de la aguja que sea una aguja larguita que nos pase de un lado para el otro ubiquemos la ropita aquí justo donde empieza la ropa de la muñeca y vamos a traspasar todas las veces que sean necesarias cuáles son esas veces que sean necesarias cuando ustedes sientan que ya quedó bien cosido pueden ser dos veces pueden ser tres veces pero eso es más que nada de percepción lo que ustedes crean que sea necesario y vamos a dar vuelta ahora para el otro lado para que ustedes lo vean estas son las partes que son donde el pobre muñeco sufre acá porque lo apretamos le damos vueltas pero es así si usáramos una aguja pequeña imposible sería traspasar toda esta extensión que son los dos brazos el cuerpo y toda la ropa todas las veces que sean necesarias yo lo voy a dejar hasta ahí para que después alcancemos a coser las piernas nudos el primero y después ustedes saben 1 2 3 y tiramos 1 2 3 y tiramos y tapamos inmediatamente que no nos queden sin tapar y yo voy a ocupar un botón plateado con tornasol si eso me había dado cuenta del botón de la muñeca que es un tornasol muy bonito los botones decorativos que quedan y quedan muy bonitos porque como los copitos de nieve no exactamente si ya está muy coqueta hoy día no hay los colores que usó muy bonito ven buena combinación listo vamos a pegar inmediatamente antes que nos olvide para que no nos falte tiempo me avisa nomás si tenemos que apurarnos vamos a pegar los botones para que se sequen si ustedes tienen tiempo con la lentejuela para que quede bien pegado y no se desarme ahora como estamos apuraditas silicona y dejamos secar y nos quedan las piernas y acá yo quiero que ustedes me pongan atención tenemos la pierna como vamos a coser de esta manera así vamos a hacer un tubo o un cilindro vamos a coser todo este costadito pero a medida que vamos cosiendo vamos rellenando que eso es muy importante porque porque si no esto tiende a deformarse cosemos un poquito rellenamos cosemos un poquito rellenamos y cuando ya está bien relleno en una de las partes la que ustedes quieran cierran puntada envolvente y cierran la puntada envolvente se fijan que lo lleva hacia adentro y nos va a quedar como este tubito zapato el zapato acá lo tenemos lo primero que van a hacer ustedes si se fijaron tiene este calado el calado lo tapamos porque si no se nos va a salir el algodón como lo tapamos cortamos un trocito de pañol en sí y lo ubicamos por detrás y lo cortamos al tamaño necesario lo firmamos con alfileres y lo cosemos con punto festón toda la parte interna yo lo voy a firmar para mostrarles lo siguiente que hacemos después cuando esto ya esté listo vamos a coser esta parte arriba vamos a formar el zapato lo vamos a unir cosemos esta parte y cuando tenemos cosita esta parte empiecen desde aquí desde el centro del zapato y llegan hasta atrás no corten el hilo porque inmediatamente después vamos a ubicar la planta del zapato ahí vamos a firmar a la mitad doblamos también doblamos esta parte y lo ponemos en el centro y después lo vamos haciendo coincidir por todo el contorno y qué hacemos cosemos contorno completo y yo ya lo tengo listo aquí está este es el zapato ya está relleno se fijan pero qué voy a hacer yo voy a separar el algodón acá de esta manera y voy a introducir costura con costura y lo introduzco acá de esta manera se fijan y ahí tenemos el zapato y voy a dar dos puntadas pero ustedes lo van a coser bien en la casa ahí y entramos por acá atrás donde tenemos la misma la costura donde tenemos la unión lo tiramos un poquito para abajo ya después se va a soltar y hacemos envolvente pero tomamos la tela de abajo y entramos con la tela de la pierna ahí tomamos nuevamente la tela del zapato ahí y tomamos la tela de la pierna y nuevamente la del zapato y de esa manera vamos a coser completo el contorno completito cuando ya tengamos el contorno bien cosido vamos a tomar esta parte y la vamos a cerrar de esta manera ahí vamos a coser la parte superior de esa manera y ya lo tengo listo para que ustedes lo vean acá ya tengo listos mis dos zapatos mis dos piernas y las calcetas las calcetitas son dos tiritas de aproximadamente 15 centímetros por 7 y medio llevamos con silicona solamente hacia adentro dejando un centímetro por lado sin pegamento para poder coser y después al otro lado los tomamos lo doblamos y cosemos esta parte por eso lo dejamos sin pegamento en las orillitas y lo hacen dos veces y les va a quedar una y otra son como polainas en vez de calcetas las polainas que usábamos antes para cubrir las piernas ahí y las tiramos hasta abajo ven y las arrugan un poquito ahí para que parezcan calcetillitas ahí y tiramos la otra hacia abajo también dos puntaditas de silicona para que no se muevan yo no lo voy a hacer porque me quedaron bien apretaditas pero ustedes lo hacen con un par de puntaditas de silicona y ahora ponemos se fijaron cómo va la costura va al mismo nivel de la costura de atrás de esa manera porque porque yo después lo voy a encajar acá en los costados una y la otra vamos a pasar una vez para poder enseñarles el tutú ¿cuántos minutos nos quedan señor director? ah ok ya ya nos pasamos ya que rato ya estamos ya en la cuenta regresiva chiquilla yo voy a dar dos vueltas nomás yo después lo voy a acomodar porque no puede quedar así con dos vueltecitas tiene que ser más pero yo lo voy a dejar así no le voy a poner los botones para yo después poder coser pero ustedes si le van a poner los botones es para que queden bien cosidos ahí ni siquiera le voy a cortar el hilo de esa manera nos van a quedar las piernas si se fijan el tutú elástico un elástico tubular de esta manera y vamos a ir amarrando los tuls yo corté aproximadamente 30 tiras de tuls de 40 centímetros de ancho de largo por 15 centímetros de ancho ¿eso cómo lo compramos? así ¿eso viene en rollo o lo venden por metro? por metro por metro pero viene en esta presentación de este ancho si no tiene corte las tiras 15 centímetros 40 centímetros ¿para cada...? para... son 30 aproximadamente ok aproximadamente 30 ¿son 30...? son 12 metros 12 metros pero eso va a variar también dependiendo de la textura este es un tuls delgado hay tuls que son mucho más gruesos ustedes calculan un poquito menos porque si es un tuls grueso ocupa más extensión como este es delgadito ocupa menos ocupamos más nudo dobladito a la mitad nos queda como un círculo pasamos las dos en nudo de alondra exactamente y tiramos no está atenta y... lo repetimos nuestro señor director ahí todas las veces que sean necesarias y le pegaste esa... limitación de strass yo ya lo pegué en la casa para no... con cola lentejuela yo le voy a amarrar rapidito nomás una vueltecita ustedes lo van a hacer bien amarrado sí porque... ya estamos ya con el tiempo así que ahí la nariz que no puede faltar yo no la voy a pegar pero ustedes la pegan la naricita toda la decoración que sea necesaria su moñito ¿cierto? su bufanda y su bufanda que eso es muy importante yo les voy a poner ahí el alfiler acá tengo esta otra bufanda que ustedes se la ponen ahí para que esté bien abrigadita también ahí su nariz para que no se vea tan fea ahí ¿ven? bien linda bien fácil de hacer espero que la realicen ¿cierto? para que tengan un lindo adorno para ese rincón especial y que sea distinto también así es ahí habría que hacerle el niño el muñeco navideño para que sea la pareja la parejita muy bien ahí está nuestro proyecto de hoy exactamente y nos estamos viendo en otra ocasión exactamente porque nuestra amiga Yasma no va a estar en la expo lo aviso al tiro porque si no las amigas me empiezan a preguntar por ella no va a estar en esta ocasión no va a estar en nuestra ocasión en la exposición por razones que va viajando exactamente así que me voy a perder también del programa pero ya de vuelta las voy a compensar con harta navidad claro que sí va a regalonear a su hijo tiene todo el derecho que estés muy bien muchísimas gracias que te vaya muy muy bien nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos y luego nos vamos a ver nos vamos a ver ¡Gracias!